Hola soy El Chino Gamer y hoy vamos a grabar, bueno no vamos a grabar ningún juego pero si les voy a enseñar a como, bueno como descargar Slendid Studios 3 bueno yo voy a hacer esto pero ustedes lo único que tienen que hacer es meterse al link que les voy a dejar en la descripción y bueno acá, nada más que descargar según la computadora que tenga, bueno los bits que tenga como la mía es de 64 yo la descargaría aquí pero yo no la descargo porque ya lo tengo yo no lo descargo porque ya lo tengo, yo no lo descargo porque ya lo tengo yo no lo descargo porque yo no lo descargo porque yo no lo descargo porque ya lo tengo y bueno chicos ese ha sido todo, todo el video si se que dura bien poquito pero bueno en lo que estaba navegando por aquí porque no sabía como se descargaba Me acabo de dar cuenta que hay una demo De un DLC De Slenitude 3 Así que hoy puede que lo suba Y bueno también Voy a descargarme este Para que vean como se descarga Les voy a dejar los dos links En la descripción O sea este ya va a estar Directo en MediFar Para que no tengan que hacer tanto Bueno ya casi me está descargando Pero Bueno chicos Si tienen Windows 10 Digo Windows 7 Les aparecerá algo acá y ya cuando se descargue Lo tienen que Bueno chicos se me acabo de cortar el video Y es que cuando muestro la pantalla Como que el programa detecta que no es un juego Y me saca Bueno se quita el juego como si Bueno el programa se desactiva como si no Pues si Es como para nada más grabar Videos Bueno juegos Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Like, compartan, suscríbanse Puede ya se lo aproxima Puede que hoy grabe ese DLC Puede 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 que lo grabe Para pues ya saben Para jugar Un poquito Un poquito Por lo menos creo que este DLC continúa la historia No sé Creo Porque dice Slendetubus 3 Y cuando dice Slendetubus 3 Es porque es Una continuación Pero bueno chicos Ya estoy alargando un poquito el video Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Like, compartan, suscríbanse Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video